Next guy, oh yes No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sorry Sorry No, 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 no No, 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 no Six solo Escuché el amor en esta canción Quiero que se escuche más allá de mi habitación Y mira cómo estoy, con esta soledad Me mata el amor, no existe en mí, no, no La gente es diferente y yo aquí deseándote a ti A ti ¿Y dónde estarás, novia mía? Yo no te puedo encontrar, la montaña se diría para verte ¿Y dónde estarás, novia mía? Soñaría con tener aunque se envían solo días para verte a ti ¿Y dónde estarás, novia mía? Oh, ya, límite, límite, ¿no? Quiero que se escuche el amor en esta canción Y quiero que se escuche más allá de mi habitación Y mira como estoy con esa soledad Mi mata, el amor no existe en mí, no, no La gente indiferente y yo aquí deseándote a ti A ti ¿Dónde estarás, niña mía? Yo no te puedo encontrar Montañas y iría para verte ¿Dónde estarás, niña mía? Soñaría, contendía Aunque sentía un solo día para verte a ti A ti A ti